En el barrio Torcoroma, siendo las 5 y 40 de la tarde, en inmediaciones de la carrera 24, se registró un ataque de ladrones con un cuchillo a una persona que pasaba por este lugar. Por fortuna, la víctima logró huir de la situación. Los dos sujetos, al no alcanzar a la víctima, hacen su marcha en la motocicleta. La comunidad pide la presencia de las autoridades para mantener la tranquilidad de los habitantes.